Se puede intentar hacer canciones El hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera yo no pude Crucé tu labio con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansado me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Debo decirte adiós Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que si usaba yo mi empeño Al final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dijeron a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Oh, y la la la, y la la, y la la, y la la Ryan Martínez, aquí está Ray, que no se te olvide Oye mi amor se terminó, se terminó Ya se terminó este amor, quisiera yo desearte lo mejor Oye mi amor se terminó, se terminó Ya es mi tarde, ya me voy, solo queda decirte adiós Samuel David Cote, por Santa Marta Oye, Cherao Díaz, el bendecido Oye mi amor, oye mi amor, oye mi amor, oye mi amor, se terminó Ya yo me voy de aquí, de tu lado corazón, me duele en el alma decirte adiós Oye mi amor, oye mi amor, oye mi amor, oye mi amor, se terminó Hoy ya me voy amor, y solo desearé que te vaya bien, que te vaya bien Oye mi amor, oye mi amor, oye mi amor, oye mi amor, se terminó Si tú supieras cuantas veces lloré por ti, y ahora es muy tarde y te dejo ir Hoy ya me voy amor, y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no, a ser feliz, porque solo pensaba en ti que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Debo decirte adiós Dararai, darai, darara Oh, oh, oh